Bueno, soy Susana, ha sido mi primera experiencia, venía un poquito despistada y me voy con la sensación de irme con la maleta llena de ilusión, de nuevas expectativas y sobre todo de haber aprendido que emprendedores lo podemos ser todos, que es una hija más que un oficio. Con muy buena sensación y buen sabor de esta experiencia.